Otra vez que vine a partir, partir, rastrillando en la lenta Suelta un beat, baja, pa' mi Partil, 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 rastrillando en la lenta Partil, 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 rastrillando en la lenta Quiero decirte que usted está como la motora Bien, bien, Willy, como siempre lo da Voy abusando, abundando de la cherry Tú estás loca, hola, yo soy nota loca, el de la primera El de la fórmula, que te se ve yo aquí Sácate el rastrilla, acomódate El maloquillo de los cinco vuelve a romper Marisea, te va a poner a dar el brinco Marisea, acomódate a el brinco Marisea, te va a poner a dar el brinco Marisea, acomódate a el brinco Marisea, acomódate a el brinco Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja bella, baja bella, baja bella bella, baja bella y suavecita o estos otros palos pa' que lo bajes de rinco Atención a las que vino bien sueltas, con una espaldita por la nal, violenta y rastrillando en la lenta Siéntate aquí, ven dame uña aquí, que tú tienes lo que me divierta Pero yo vine a partir, partir, rastrillando en la lenta Faltil, faltil, rastrillando en la lenta. Faltil, faltil, rastrillando en la lenta. Faltil, faltil, rastrillando en la lenta. No te caes la santa. Dóblate guayame, calzoncillo. Tú eres una pa' derte barro. No te caes la santa. Dóblate guayame, calzoncillo. Tú eres una pa' derte barro. Ay, mami, vamos a ver si aguanta. Grita si te encanta. Vamos a ver quién manda. Zumba, zumba, zumba. Ra, tri, quiero al ataque pa' que ra, tri. Llen a la que saben. Este party es de mujeres, aquí hombres no caben. Este party es de booty, booty, que son calles. Tanto booty pa' darle el rastrillo. Dóblate guayame, calzoncillo. Tú eres una pa' derte barro. Te gusta el hombre malo. Te cojo por pelo y te doy un jalon. Cuida con el escalón que te cae, no te vaya de boca. Aquí no hay seguro, lo único seguro es loca. Que te van a dar rastrillando en la lenta. Vamos a ver si aguanta. Grita si te encanta. Suállame, no, dóblate, no te va a llevo. No, dóblate, no, dóblate, no te va a llevo. Suállame, dóblate, no te va a llevo. No, dóblate, dóblate, no te va a llevo. No, te, 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 no te va a llevo. Yo en la lenta, si él está, ve aquí, que venga baldil Baldil, 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 baldil Baldil, 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 baldil Baldil, 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 baldil